Soy de Michoacán, ahí yo nací Recuerdo mi infancia y donde crecí Chambiando en el rancho, sembrando maíz Trabajando diario, paso de vivir Esta vida no ha sido tan fácil, la verdad que he batallado para llegar hasta aquí Siempre trabajando desde morro, le doy gracias a mis padres por haber cuidado de mí Tengo buenas amistades, no se los voy a mentir Mando saludos cordiales para todos esos vales que se encuentran por ahí Soy de Michoacán, compa, puro Altima de la Sierra